creo que xiaomi va a cuidar bien del x3 pero mira fue muy sencillo para xiaomi dar una actualización buena para este dispositivo lo vimos lo estamos viendo lo estás viviendo probablemente desde los usuarios que ha tenido una excelente experiencia de usuario con este dispositivo desde que se actualizó a 13.0.4 oa la nueva versión de mi 13 en cuanto a parche de seguridad la versión más nueva recuerda que aún no es mi 13.5 entonces hubiera sido muy fácil para xiaomi mandar una actualización a medias que no hubiera optimizado cosas y nada más el puro parche de seguridad dejando así al poco pues a la deriva y que el tiempo cobrará factura para que así tú compras otro dispositivo pero vimos todo lo contrario desde que los fallos se centraron sólo en la india y hubo unos pocos globales y no se expandió ese fallo de la muerte súbita eso estuvo excelente que no se expandiera dos el hecho de que esta actualización pudo haber sido sólo un parche de seguridad pero xiaomi decidió incluir algunas optimizaciones tú vas a decir oye pero ya revisaste el código fuente ya viste este es el otro no no pero hemos visto varias cosas que apuntan a que si hay un poquito de optimización aquí muchísimas personas digo cerca del 90 por ciento de los comentarios de esa actualización son que les va mejor la batería que no se calienta tanto el móvil y que lo sienten un poquito más estable y también el hecho de que la actualización ota que llegó a los dispositivos pesaba bastante arriba de 800 megabytes para un parche de seguridad si hubiera sido sólo un parche de seguridad hubieran sido cuando mucho 400 500 megabytes y eso ya exagerándole porque hay partes de seguridad de sólo unos 300 megabytes entonces creo que sí xiaomi se dio y hay que recordar que esta actualización se hizo disponible a todos justo cuando estaba empezando a notarse de que había unos dispositivos con fallos ahora esto podría haber dicho que xiaomi la optimizó para que no fallan los globales no sé en verdad no hay manera de que podemos asegurar una cosa o la otra lo que sí te puedo asegurar es que el 90 por ciento de los comentarios 80 90 por ciento los comentarios son muy buenos de esta actualización así que xiaomi hizo muy bien su trabajo esta actualización estabilizó al dispositivo muchos ya no tienen calentamiento muchos tienen mejor vida de batería creo que esto nos está dando una idea un poquito más clara de cómo va a ir envejeciendo este dispositivo tarde que temprano obviamente va a llegar al punto en que no se actualice pero parece que de aquí a ese momento va a tener actualizaciones buenas decentes que le den pues una vida útil larga al dispositivo los que tengan ahorita el equipo que lo hayan comprado apenas pues con esta actualización estoy seguro que sienten que tienen un excelente dispositivo sin casi ningún bug sin tantos problemas y eso es cierto esta actualización parece haber sido una buena que si optimizó al móvil esperemos y este sea el camino que siga xiaomi don adelante de nuevo tienen alguna es algún incentivo para hacer que el equipo no funcione mejor claro que sí porque porque sigue siendo muy popular es muy difícil hacer que un disco que una persona que ya está a gusto con un móvil gaste dinero en otro en otro me explico tiene que ser un dispositivo que le gane a este en cuanto a precio y especificaciones como para que los que tienen ya este consideren cambiarlo y aún así va a ser difícil por el procesador que tiene por las especificaciones va a ser difícil que logren sacar otro equipo a este precio me río un poco porque parece que ellos solitos se tropezaron así mismo no hay que considerar el costo al que se lanzó este las especificaciones que tiene el costo que aún conserva no tan elevado ya subió un poco pero no tan elevado y el hecho de que hasta este punto hasta mayo del dos mil veintidós no hemos visto ningún dispositivo de xiaomi que rivalice al x3 pro en cuanto a la relación calidad-precio más que otro xiaomi que es el poco f3 otro poco como le quieres llamar entonces estos dos están dominando el pues el dispositivo recomendado por unos 300 dólares está difícil para xiaomi lanzar un equipo que rivalice a estos y que quita un poquito los ojos o después la atención de estos dispositivos dime tú opinas crees que xiaomi va a cuidar bien del x3 pro que es que esto se va a repetir actualizaciones buenas o crees que fue pues una en un millón esta situación de que mejoró bastante el móvil déjame tus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios de paso suscríbete al canal con el botón rojo que está aquí abajo y activo las notificaciones con la campanita así youtube te va a avisar cada que tengamos un vídeo nuevo en el canal que recuerda es todos los días y como les dije la mayoría de los vídeos que voy a intentar hacer ahora van a ser menos de cinco minutos porque ustedes me lo pidieron dijeron que será pues la mejor duración de un vídeo así que gracias por participar en las encuestas del canal te veo también ahí en la pestaña de comunidad tú vas a poder ayudar a escoger temas a decidir ciertos aspectos del canal así que participa ahí para que este canal sea pues sea tanto de ti como de todos no es todo y nos vemos muy pronto con más vídeos aquí en dertec tv